Una preocupación constante que tenía la población era el proceso, hasta cierto punto burocrático, de legalizar las actas de nacimiento. Esto ha provocado desde hace mucho tiempo que legisladores, la sociedad civil, el pueblo dominicano, pues exija y pida que este proceso se elimine. Entonces ya la Junta Central Electoral presentó un plan de eliminación del trámite de la legalización de las actas del Estado Civil. Y la puesta en producción del módulo de validación, la que nos permitirá apreciar sus bondades y mejoras de funcionamiento. La prueba piloto de eliminación del trámite de la legalización inicia en seis oficialías y dos centros de servicios y su implementación será gradual para llegar a todo el país. En este proyecto, que es el inicio de muchos, que nos llevarán cada día a acercar nuestros servicios al ciudadano, porque ahora la consigna de la Junta Central Electoral, de los junteros, es que quien debe viajar es el servicio y no el ciudadano. Tenemos una deuda histórica con la sociedad dominicana. Las legalizaciones no deben cobrarse. O los bucones de venta y con el grito del cielo, los bucones que te hacían ese proceso. Los que estaban frente a la Junta. Sí, porque en el caso de Moca tú tenías que ir a Santiago. Ahora no. Uno le dice bucón, cariñosamente, pero son gente que te hacen esa gestión de ir a Santiago y tú no pierdes la tarde o no pierdes el día legalizando este documento. Igualmente yo tengo la inquietud de que si ya usted como ciudadano adquiere su mayoría de edad y adquiere su cédula, ¿por qué en algunos lugares te piden el acta de nacimiento? Entonces tienes tú que buscar un acta de nacimiento. Se supone que si ya tú tienes el documento máximo, que es la cédula, ¿para qué el acta de nacimiento? Si ya se supone que la cédula elimine el acta de nacimiento, porque la cédula viene siendo un acta de nacimiento o una certificación. Entonces es tan complicado, es tan complicado porque cuando tú vas a solicitar, por ejemplo, tu visado, necesitas documentos. Es lo que digo, o sea, acta de nacimiento y la cédula. Pero si ya te entregaron la cédula y dice que es dominicano y ahí está el número de folio, ¿para qué necesitan el acta de nacimiento? E inclusive automáticamente te entregan un pasaporte, indica que tú naciste en República Dominicana. También eso, o sea, porque... Hay que certificar tantos procesos. Es muchos procesos, la verdad. Deberían como simplificar eso porque se pierde mucho tiempo, la verdad. Sí, igualmente entiendo yo que si tú tienes un título universitario, significa que ya tú hiciste la primaria y que hiciste el bachiller. No tienes que presentar los títulos anteriores porque obvio que ya esta certificación superior ya eliminaría las demás. Lo mismo pasaría con el tema de la cédula. Incluso debería ser, qué sé yo, un solo documento, cédula, licencia y todo eso junto. Entonces yo te voy a decir algo, Alex. Se falsifican tantas cosas. Tal vez por eso, tú te presto esta burocracia. Mira, por ejemplo, hay un tema que si tú vas a buscar visa, te falsifican si tú no tienes vehículo o un título de casa. Hasta eso te lo falsifican y te ponen como si tú tuviera un vehículo o tuviera una casa. Hay formas de hacerlo. Yo creo que todavía eso se puede hacer con una persona que tú le pagas o lo que sea. Entonces yo te voy a decir algo. Automáticamente tú aceptas falsificar algún documento para X o Y cosa. A ti tienen que cuestionarte o hacerte preguntas y en algún momento tú vas a fallar. Por eso es que hay personas que le niegan la visa. Hay mucha gente que dice no, que eso es suerte. Pero el detalle es que si usted va y el cónsul lo cuestiona, yo me metí a otro tema, pero que es que hay mucha gente que quiere viajar y buscar el visado. Y tiene que tener todos esos documentos ahí. Y tiene que tener todos esos documentos. Estamos hablando de ese mismo tema. Pero yo entiendo que si usted dice la verdad y le preguntan algo que tiene que ver con su vida, no hay por qué usted ponerse nervioso ni nada de eso. Y yo digo que la gente se pone nerviosa cuando tiene que mentir o hay algo que está falsificado. Y República Dominicana es uno de los países donde se habla más de falsificación. Se le busca la vuelta a todo. Mira cómo empezamos prácticamente este comentario hablando de los bucones. De que los bucones, que uno le dice así antes, le decíamos bucones y se le ha quedado ese nombre. Pero ahora son gente que te hacen unas sesiones de ir a Santiago a legalizar estas actas, a buscarte un documento. Es como una especie de mensajería más que todo.